Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy estamos con una nueva actividad chicos, una actividad que se llama De Matas Aprendiendo con el tema Resolvemos Problemas Aplicando Nuestras Propias Estrategias Vamos a ver cómo podemos resolver algunas situaciones mediante las matemáticas, las divisiones o las multiplicaciones Como tú lo veas, lo más factible. Muy bien. Y también no olvides suscribirte a este canal, Aprendiz Casa de Educación, porque mire, ya vamos a llegar a los 100.000 suscriptores Ayúdame por favor a llegar a esa meta y poder cumplir con la meta del canal Y seguir brindándote este material que te asegura de gran ayuda para ti, ¿no? Sin más que decir, vamos con la actividad de hoy Bien, entonces vamos con la clase de hoy, muy bien. Vamos a leer el problema Jazmín y Saúl están felices porque en la comunidad donde viven se ha iniciado una campaña de reciclaje Por ello juntan papel, plástico, cartón, entre otros materiales que se pueden reciclar Luego de un mes de participar en la campaña, Jazmín y Saúl comentaron lo siguiente Jazmín Jazmín dice ¿Cuántas tapitas de plástico habremos recolectado? Y Saúl le contesta Son bastantes tapitas Tantas que la hemos guardado en cajas ¡Qué bueno! Además tenemos mucho papel para usar, para reusar Y Saúl dice Sí, de esa manera también contribuimos al cuidado del ambiente Y Jazmín le responde ¿Cuántas tapitas tendremos en total? Entonces, ¿qué es lo que debemos averiguar? ¿Cuántas tapitas tienen en total, no? Y hay que tener en cuenta que pueden haber muchas formas de poder averiguarlo Dividiendo, multiplicando, sumando, agrupando Distintas formas de hacer ese... Encontrar cuánto es lo que han recolectado, podemos averiguar Vamos con el 1 Jazmín ha recolectado 48 botellas de plástico Durante la campaña de reciclaje Para poder trasladarlas, Saúl recomienda que las coloque en dos bolsas de cal De cantidades equivalentes O sea, de cantidades iguales, ¿no? Que lleve todas las 48 bolsas en dos bolsas de cantidades equivalentes ¿Cuántas bolsas debe colocar en cada bolsa? Para que sea igual, ¿cuántas deberá colocar? Vamos con los datos importantes, como nos dicen acá ¿Cuántas botellas recolectó Jazmín? Ella, ¿cuánto dice que recolectó? Ella recolectó 48 botellas, ¿no? 48 botellas 48 botellas ¿Y en cuántas bolsas le recomendó, Saúl, que coloque las botellas en dos? ¿Tres bolsas una bolsa? En dos bolsas, ¿no? En dos bolsas En dos bolsas Ahora, ¿cómo deben ser las cantidades de las bolsas? Tienen que ser equivalentes Tienen que ser equivalentes Ve, ahora, vamos a continuar ¿Qué tienes que averiguar? ¿Cuántas botellas colocará en cada bolsa, no? ¿Cuántas botellas colocará en cada bolsa? Eso es lo que tiene que averiguar Ahora, ¿qué debe hacer para averiguar cuántas bolsas debe colocar en cada bolsa? Colorea el cuadro de la respuesta A ver, aquí ¿Tiene que agregar? ¿Tiene que agregar a las bolsas? No tiene que agregar, ¿no? ¿Quitar? O sea, ¿restar? Tampoco ¿Debemos multiplicar la cantidad por varios? No Lo que debemos de hacer es Repartir, ¿no? Repartir las 48 botellas en dos bolsas O sea, repartirlas en cantidades Iguales Iguales ¿No? Ahora, ¿cómo lo podemos resolver? Lo podemos hacer de diferentes formas Acá, por ejemplo, tengo que presentar dos operaciones Una que es sumando y la otra que puede ser Tenemos 48 botellas Tenemos 48 botellas Vamos a descomponerla entonces en 4 decenas O sea, 40 Y 8 unidades en 8 Luego lo dividimos entre 2 40 entre 2 es a 20, ¿no? A 20 Y 8 entre 2 O sea, dividirlo 8 en dos partes equivalentes Sería 4, ¿no? 20 más 4 Sería Creo que eso lo puedes hacer tú Creo que lo tienes claro Cuánto es 20 más 4 Lo vas a resolver tú Ahora, acá Otra forma de dividirlo También podemos hacer así Mira 48 entre 2 Dividirlo A ver Primero Tenemos que Este Primero vamos a dividir 4 entre 2 Y 4 entre 2 ¿Cuánto es? Acá tenemos que poner 2 ¿Por qué? Porque 2 por 2 Es 4 Bien Ahora, acá se resta 4 menos 4 0 Baja el Como no tiene con quién operar Baja el 8 Resta el 8 Ahora ¿Qué número debería de acá? ¿Qué número multiplicado por 2 Debería dar 8? 4, ¿no? 4 por 2 Es igual a 8 8 menos 8 Es igual a 0 Podemos poner así Un palito Como un guión O también podemos poner 0 No hay ningún problema Cualquiera de las dos Puede ser 0 Muy bien Entonces ¿Cuántas botellas Debe colocar en cada bolsa? En cada bolsa Debe de colocar ¿Cuántas? Debe colocar esta cantidad ¿No? Esta cantidad Y la cantidad que sale acá ¿Y cuánto es? Debe colocar 24 ¿Qué número de botellas? ¿Qué número de botellas? Muy bien Ya hemos resuelto uno Ahora vamos con los problemas Bien Ahora vamos a explicar el procedimiento ¿Cómo lo podemos explicar? Se dividió las 48 botellas En dos partes iguales Y que cada parte es 24 botellas Que van en las dos bolsas Muy bien Ahora sí Vamos con el reto Número uno Vamos con el reto Número uno Hazmín y Saúl Han elaborado algunas libretas Con papel reciclado Para cada libreta Usaron 20 hojas ¿Cuántas hojas Utilizaron para elaborar 11 libretas? Entonces Hasta acá ¿Qué nos dice? Que para hacer una libreta Utilizaron 20 hojas ¿Ok? Para hacer una libreta Utilizaron 20 hojas 20 hojas ¿Y cuántas hojas han hecho? Dice 11 libretas Entonces ¿Cuántas hojas en total Habrán necesitado Para hacer las 11 libretas? Lo que tenemos que hacer Es multiplicar O sumar 20 veces 11 Lo que tenemos que hacer Es multiplicar O sumar Bien Ahora acá dice ¿Qué estrategia te permitirá Resolver esta operación? Vamos a hacer las dos Vamos a hacer dos operaciones Primero vamos a hacer La multiplicación Que va a ser Lo más fácil La más fácil ¿Cuál sería? Sería 20 Por 11 Que es igual a 220 Hojas 220 hojas Se van a utilizar Para hacer 11 libretas Ahora Otra forma También como lo podemos hacer Lo podemos hacer Sumando Bien Vamos a hacerlo De esta forma Mira Dice Que para Hacer una libreta Se necesita 20 hojas ¿No? Ahí está Vamos a poner otro color Mejor para que se pueda Apreciar Ahí 20 20 20 20 20 es para hacer Una Libreta ¿No? Una libreta Muy bien Ahora Si queremos hacer 11 libretas Tenemos que hacer 11 20 ¿Verdad? Entonces lo hacemos Así Observa Esta es una libreta Más Más Otra libreta 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 Más Más Otra libreta Bien Que es igual a 220 También ¿Por qué? Cada uno Representa Una libreta cada 20 representa una libreta entonces una libreta dos libretas a ver aquí una libreta dos libretas tres libretas cuatro libretas 5 6 7 8 9 10 11 libretas entonces 20 por 11 también si te das cuenta no en total 20 veces 11 es igual a 220 220 es la cantidad de hojas que utilizará para poder hacer las libretas 220 hojas es para poder hacer las 11 libretas bomba muy bien palmas por favor gracias gracias señor presidente señor pedro castillo gracias gracias vamos a continuar con el segundo reto muy bien pero antes no olvides suscribirte a este canal dale like a este vídeo aprende en casa educación y ayuda me puede llegar a los 100.000 suscriptores vamos apóyame para poder lograr esta meta que con tu ayuda la podré hacer y seguir mostrándote este trabajo este material estoy seguro es de mucha utilidad para ti también recuerda que las propuestas de mejorar los cultivos y mejorar sin dañar la biodiversidad y lo puedes encontrar aquí también en la descripción del vídeo acá más abajito baja 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 ahí vas a encontrarla y también estará en los comentarios un vídeo donde te mandará una lista con unas propuestas que puedes hacer para poder presentar tu proyecto a tu profesor bien sin más que decir vamos con el reto número 2 bien entonces vamos con el segundo reto la situación jazmín ha recolectado con sus familiares 40 cajas para reciclar que equivalen 4 veces la cantidad que recolectó saúl con sus amigos del colegio o sea jazmín recolectó cuatro veces más la cantidad que recolectó saúl entonces cuántas cajas recolectó saúl a ver primero vamos entonces a poner cuántas hizo jazmín cuántas recolectó jazmín jazmín recolectó 40 cajas entonces también recolectó 40 cajas que equivale la cantidad que recolectó saúl con sus amigos entonces este 40 lo vamos a dividir entre 4 a ver 40 40 entre 4 es igual a 10 entonces saúl la cantidad de cajas que recolectó fueron 10 ahora vamos a vamos a comprobarlo 10 que son las cajas que recolectó raúl multiplicado por cuatro veces que recolectó jazmín cuánto es 10 por 4 también es 40 muy bien entonces hemos resuelto el problema de cuántas cajas recolectó saúl saúl recolectó 10 cajas porque jazmín recolectó cuatro veces más lo equivalente de lo que recolectó saúl no y ahí está pues ella recolectó 4 40 cajas entre 4 que es 10 10 viene a ser la cantidad que recolectó saúl muy bien eso ha sido todo espero que vídeo te haya gustado ha sido breve ha sido sencillo si tienes alguna pregunta pongo en la caja de comentarios si no has entendido muy bien esta clase nos vemos hasta la próxima suscríbete a este canal aprende casa educación y dale like a este vídeo porque me vamos a llegar a los 100 mil suscriptores apóyame para poder lograr esta meta y seguir brindándote este material que te asegures de mucha ayuda para ti nos vemos hasta la próxima y chao chao